UFRO VISIÓN, el canal de la Universidad de la Frontera presenta UFRO NOTICIAS. Microbuses implementan validador para tarjeta TME. Plan piloto operará durante seis meses. Tras 18 años, reedita la tradicional revista Bomberin. Una tecnología creada en la región de la Araucanía podría convertirse en la nueva forma de pagar para los estudiantes que utilizan el servicio de transporte público. Validadores de TME comenzaron a ser instalados en la locomoción mayor de Temuco y Padre Las Casas con la finalidad de agilizar los procesos y terminar con tarjetas estudiantiles adulteradas. Más detalles de este nuevo sistema que podría convertirse en la tarjeta VIP de la capital regional lo revisamos en la siguiente nota. A contar de este lunes, esta será una de las alternativas para que los estudiantes de la Araucanía puedan utilizar el servicio de transporte público con su tarjeta nacional estudiantil. Se trata de una tecnología regional que facilitará el trabajo a los conductores utilizando los procesos de pago de una TME que funciona los 365 días del año. Va a ser mucho mejor el trabajo para uno, es más fácil porque el validador te va a exigir si aprueba o no aprueba el pase. Funciona con una plataforma local independiente de la VIP. Son saldos distintos. Son saldos distintos. El estudiante en un portal va a poder cargar su tarjeta y mediante un proceso previo de verificación con un código que va a aparecer en su boleto, él va a poder registrarse y va a poder hacer uso del prepago. La tecnología que entra en una tapa de marcha blanca espera ser incorporada en todos los microbuses de Temuco y Padre Las Casas. Con esto se espera detectar aquellos documentos que estén falsificados y el mal uso de una tarjeta que pueda ser utilizada por personas que no estén estudiando. Y hoy día venimos a coronar estas buenas noticias con los validadores que van a estar disponibles en varias máquinas del transporte público y que nos va a dar garantía a la larga una vez que evaluamos este proyecto piloto de que el pase escolar se usa correctamente. Con la tecnología en proceso de evaluación durante los próximos meses se analizarán las ventajas de un sistema de pago que podría convertirse en la nueva tarjeta VIP de Temuco. Este es un inicio, la plataforma permite que las tarjetas sean precargadas por lo tanto efectivamente pudieran migrar hacia los boletos de adultos. Esto podría convertirse en una tarjeta VIP, la tecnología va a estar, está la plataforma, está todo lo que significa la base, que la base tecnológica va a estar desarrollada y es un desarrollo local y eso es muy importante. Un universo de 110.000 estudiantes de la región son los que comenzarán a utilizar este método para pagar su tarifa durante los próximos meses. Documento que ahora será de tipo prepago, pudiendo eventualmente incorporarse a este sistema la tarifa de adulto. Y en el marco de la segunda vuelta presidencial de este domingo, las autoridades del CERVEL afina los últimos detalles de cara al proceso eleccionario. Es por ello que el presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral visitó nuestra ciudad y entregó detalles de cómo se desarrollará este acto democrático. En la Araucanía ya se están definiendo los últimos detalles de cara a las elecciones presidenciales 2017, que en su segunda vuelta determinará a través de la elección popular al nuevo presidente de Chile y para que no hayan inconvenientes en dicho proceso, Patricio Santamaría, presidente del Consejo Nacional del CERVEL, estuvo en Temuco para fiscalizar esta situación. Nosotros estamos muy contentos, creo que se ha desarrollado un proceso impecable y es necesario reconocerlo. Eso implica también señalar de manera muy clara que nosotros tenemos un sistema electoral muy seguro que el servicio electoral ha estado cumpliendo con sus tareas. Instancia que en esta oportunidad solo estará enfocada la elección del nuevo presidente de la República, por lo que de no haber contratiempos desde las 18 horas del 17 de diciembre, se conocerían los primeros resultados en el extranjero. Luego, con un 20% de las mesas escrutadas, serán públicos los primeros cómputos a nivel nacional. Vamos a ver resultados inmediatamente a las 6 de la tarde de las mesas en el exterior que van a estar cerradas antes incluso, pero que no podemos oficialmente informar sino hasta esa hora. Va a haber un primer informe de resultados entonces en los países, en quizá de los 62 países donde se puede votar. Y posteriormente tenemos resultados cuando tengamos el 20% de los votos escrutados. Consultado respecto de algunas situaciones registradas en la reciente elección parlamentaria, donde hubo candidatos al término del recuento de los sufragios que aparecían electos en los cargos que postulaban y al otro día los números los dejaban fuera del Congreso, ante esto la autoridad aseguró que esto ya se había advertido. Nosotros habíamos de alguna manera advertido. Es probable que esa noche algunos no se puedan ir a dormir tranquilos, porque el sistema, el sistema proporcional requiere, ¿no es cierto?, en definitiva, que todas las mesas que están involucradas en la elección vayan ingresando al escrutinio y al sistema. El llamado que se realizó para este proceso eleccionario es al profesionalismo y la transparencia en las mesas habilitadas en los locales de votación en las 32 comunas de la Arocanía, para así tener una jornada tranquila y repetir los resultados de la primera vuelta, que tuvieron una buena aceptación por parte de las autoridades. Diversas autoridades realizaron este fin de semana una intensa fiscalización a locales nocturnos con la intención de dar con eventuales irregularidades laborales, esto es ley de alcoholes y trabajo con menores de edad. Se trata de operativos que buscan entregar mayor tranquilidad a la población, además de controlar otras irregularidades relacionadas con el ingreso de extranjeros al país. Como parte del Plan Nacional de Seguridad Pública durante este fin de semana, autoridades realizaron intensas fiscalizaciones a discotecas y locales nocturnos del centro de Temuco. Policías y servicios públicos participaron de controles inspectivos que buscan dar mayor seguridad a quienes asisten a este tipo de centros de entretenimiento. De hecho, sí, me da mucha seguridad, porque de repente en otros locales o en otras partes se ven muchas cosas, pero en realidad me da mucha seguridad que hagan este tipo de cosas. Documentación de trabajadores extranjeros a cargo de la Policía de Investigaciones, patentes comerciales, aspectos tributarios y contratos de trabajo fueron parte de lo inspeccionado por autoridades quienes encontraron irregularidades en algunos locales. Podemos verificar los contratos aquí de las personas que estaban prestando servicio, las siete personas que estaban con sus contratos de trabajo y el resto de la documentación va a ser exhibida dentro de la brevedad al servicio. Carabineros y Acción Sanitaria fueron otras de las autoridades que tras una intensa jornada pudieron detectar anomalías que llevaron a infraccionar a centros nocturnos por falta de seguridad ante emergencias e incumplimientos a la ley de alcoholes. Se cursó una infracción correspondiente a suministrar bebida alcohólica a personas nocturnas que están marcadas dentro de la ley de alcoholes. Una persona dentro del local estaba con sus sentidos más o menos ya no claros, por lo cual se le procedió a la fiscalización cursándose la infracción correspondiente a la regente del local. En estos locales en particular que vimos hoy día detectamos algunas observaciones no mayores, algunos temas digamos con vencimiento de extintores, algunos temas sanitarios, los servicios higiénicos por ejemplo, en una implementación más acorde a lo que es la reglamentación vigente. Nosotros queremos dar una señal clara junto con Carabineros, junto con PDI, junto con todos los servicios fiscalizadores que vamos a estar procurando que todas las condiciones de seguridad, tanto para los trabajadores como para el público que asiste, estén en muy buenas condiciones. Durante las próximas semanas se espera replicar este tipo de fiscalizaciones en las que diversos servicios públicos llegarán a bares y centros nocturnos en Tetemuco con la finalidad de disminuir la ocurrencia de delitos, además de mejorar las condiciones de higiene y seguridad de los trabajadores. Hacemos un alto en Ufronoticias, ya estamos con más informaciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el canal de YouTube, en el canal de YouTube, se reunieron para analizar las formas en que se hace la comunicación en la actualidad, lo que fue recopilado en un libro de más de 800 páginas y que fue lanzado durante la jornada de este lunes en la Universidad de la Frontera. El ejemplar analiza los roles que tiene la comunicación con las nuevas tecnologías que existen en el mundo, lo que sirve para estudiar el desarrollo de las redes sociales como ente comunicativo. Es un proyecto colectivo, un proyecto que reúne a más de 50 autores, digamos, de distintos países del mundo y el objetivo del proyecto era narrar distintas formas de comunicación que hoy día podemos encontrar, sobre todo relacionadas con las nuevas tecnologías, con los medios digitales, ¿cierto? Especialmente en las redes sociales. Por lo tanto, el libro lo que hace, diría yo, principalmente es reunir experiencias emergentes de uso de los medios para poder llegar, digamos, a la gente. El libro que fue presentado en el edificio de vinculación con el medio de la Casa de Estudios genera un hito para la unidad, ya que es el primer ejemplar de este tipo que es presentado en sus inmediaciones. Pero en específico un lanzamiento de libros, tenemos muchos aquí, pero en específico uno que tiene que ver con un contenido netamente académico de investigadores relevantes a nivel internacional, liderados por el doctor Carlos del Valle, no lo habíamos tenido. Así que es una consideración para nosotros muy importante. Y estamos, como le digo, haciendo actividad de vinculación con el medio todos los días. Una más. Ahora los autores están trabajando en conjunto con una editorial para que el escrito sea traducido al inglés, pudiendo llegar con ello a otros sectores del mundo y así continuar analizando el desarrollo de la comunicación. Una vieja tradición para el Cuerpo de Bomberos de Temuco se retomó el pasado fin de semana con una nueva edición de la revista Bomberín, hecho desarrollado en el Estadio Germán Becker, donde los voluntarios de las distintas compañías demostraron todas sus habilidades de destreza a los presentes. Una antigua tradición, la cual ya parecía haber quedado en el olvido, pero no, pues en el Estadio Germán Becker se vivió un entretenido cierre del fin de semana, donde las compañías del Cuerpo de Bomberos de Temuco realizaron después de muchos años un ejercicio general, instancia que no se realizaba desde hace casi 18 años. Una actividad muy buena que se realiza aquí en el Cuerpo de Bomberos para ver las destrezas de los bomberos dentro de una emergencia. Me parece una competencia muy buena que se la debería ir practicando cada vez más. A mí, o sea, cuando se me quedó enganchada atrás, pero volví rápidamente y la doy vuelta. Él fue mi otro compañero, pero vi que no le costó casi nada. ¿Contento me imagino? Sí, contento. Competencia donde los voluntarios debieron cumplir difíciles pruebas para lograr ser la mejor compañía de bomberos de la comuna. Oportunidad donde los competidores tuvieron que atravesar tambores, sobrepasar barreras y escalar hasta lo más alto para obtener el primer lugar. Muy bueno, muy bueno, espectacular. Con orgullo de acá de tener una hija que pertenezca a bomberos. Para recrear un poquito la mente y darse cuenta de dónde están los bomberos hoy día. Sí, es el ejercicio general del Cuerpo Bombero de Temuco que culmina ya terminando este año 2017 en la Copa Fundadores. Recordar a la comunidad que es un ejercicio que no se realizaba desde el centenario de 1999 y la versión anterior ya ha sido el año 1965. Estamos recuperando esta tradición donde se participa en un ejercicio de estresas bomberiles. Primera compañía de Temuco, la cual fue la gran vencedora en este entretenido certamen, mientras que el segundo y tercer puestos fueron para la séptima y quinta compañía respectivamente. Siendo esta una actividad que puso a prueba todas las habilidades y destreza de los chicos buenos. Es una forma de ir demostrando cómo está el personal y que durante las emergencias se ven diferentes tipos de obstáculos. Y aquí se genera una situación de simulador. Entonces, aquí los voluntarios se ven cuál está más preparado. Ejercicio general el cual busca desarrollarse todos los años en la capital de la Araucanía, que había tenido sus últimas versiones en 1999 y 1965 y que este año volvió con mayor fuerza para no irse y estar presente en la memoria colectiva de Temuco. Como parte de un conjunto de acciones de modernización a nivel nacional, el registro civil habilitó tótems de autoatención, donde usted podrá obtener diversos certificados. Son ocho los que se encuentran en distintas comunas de la región y buscan entregar mejores alternativas a los usuarios. Las clásicas filas de espera en las sucursales del registro civil podrían tener sus días contados gracias a la tecnología. Son ocho los tótems de autoservicio llamados civil digital y que fueron recientemente habilitados en la Araucanía, permitiendo a los usuarios agilizar la obtención de certificados pasando de esto a esto. Facilitar un poco la obtención de los certificados que otorgan nuestro servicio. Y lo bueno es que no solamente en horario de atención de nuestras oficinas, que es de ocho y media a dos de la tarde, sino que lo pueden sacar durante todo el día mientras estén disponibles y puedan acceder a estos civiles digitales. Solo con su número de RUN podrá imprimir los diversos certificados disponibles, tanto gratuitos como pagados, ya que la máquina cuenta con el acceso para tarjetas comerciales, además de un lector de huella digital que le permite solicitar su clave de acceso a Internet. Principalmente otorga la posibilidad de sacar certificados gratuitos, que son los que mayormente se utilizan aquí en nuestros civiles digitales, sin perjuicio que para el pago pueden usar tarjeta de débito o tarjeta de crédito, que efectivamente para obtener el certificado de antecedente que la gente es lo que más demanda, lo puede realizar con la tarjeta de crédito o tarjeta de débito, que es la forma de pago que hasta el momento se está utilizando. La importancia que tienen estos tótems de autoatención que ha instalado el registro civil, en muchos puntos de la región tienen que ver con la modernización del Estado, con poder hacer y facilitar el acceso a documentos de parte de los usuarios de toda la región. A pesar de ser pensado para facilitar el servicio a los usuarios, algunos ya se encontraron con los primeros problemas, errores en la lectura de huella digital o poca claridad de las instrucciones, por las primeras críticas que recibieron estos tótems. No facilita en nada. ¿Qué problema? No, pues no lee bien la huella digital. Eso no es. Nada más. ¿Qué quería hacer? ¿Qué trámite quería hacer? Sacar la clave única. No, no lee la huella. La clave única para poder sacar certificado a la casa. ¿Y qué le dice la máquina? Dice verificar el código y mete un código y tienes que meterte a internet. La idea sería poder sacarlo de acá. Al tiro, en el momento. Un servicio pensado para facilitar el acceso a certificados y trámites del registro civil, que forma parte de un conjunto de acciones de modernización a nivel nacional. En todo el país son 70 los civil digital operativos y se espera llegar a los 150 antes de 2018. Nueve comunas de la provincia de Cautín fueron las primeras beneficiadas con la entrega de vehículos para el traslado de pacientes de zonas rurales a centros asistenciales. El beneficio tendrá una inversión que bordea los 45 millones de pesos y es la primera parte de una serie de entregas que se realizarán hasta completar 28 autos para diversas comunas de la provincia. Nueve vehículos entregó el Servicio de Salud Araucanía Sur a diversas comunas de la provincia de Cautín y que tiene una inversión que bordea los 45 millones de pesos. Esta entrega viene a potenciar la asistencialidad de las comunas, lo que se completará con la entrega de 21 vehículos más para beneficiar a más comunas de la provincia. Hoy día estamos con gusto entregándole a los alcaldes vehículos para que organicen y reforcemos en el fondo la asistencialidad en las comunas. Hoy día son nueve, pero de un total de 28 y que progresivamente iremos entregando en la medida que el proveedor nos haga entrega efectiva para que estén donde corresponde y empiecen a generar el producto que esperamos. En esta ocasión las nueve comunas favorecidas fueron Temuco, Padre de las Casas, Teodoro Smith, Cunco, Tolten, Villarrica, Cholchol, Pitrufken y Lautaro, quienes podrán beneficiar adultos mayores y niños con estos vehículos de acercamiento. Hoy día nos entregan un jeep de estos que va a ser de emergencia, sobre todo para los adultos mayores, para tratar de dar exámenes, así que feliz y contento. Yo creo que estos son los aportes que necesitamos nosotros en las comunas para ir mejorando el traslado y mejorando la atención de salud, sobre todo para los adultos mayores y de los jóvenes, de los niños. Bueno, sin duda este es un gran aporte para el trabajo que desarrollamos a diario en el sector rural. Sin duda que llegar a tiempo, llegar en oportunidad a entregar las prestaciones de salud a nuestros usuarios del sector rural, sin duda que es un tremendo adelanto. Otros 19 vehículos serán entregados en las próximas semanas a otras comunas de la provincia, lo que se concretará a medida que el proveedor de los autos haga entrega de estos a las autoridades de salud. Se acerca la temporada estival y muchos turistas llegan a conocer los diversos parques y reservas nacionales administrados por CONAF. Esto motivó a Cenadis a promover la conciencia entre los guardaparques sobre los visitantes en situación de discapacidad. De este modo se espera que los funcionarios cuenten con herramientas y conocimientos para mejorar la atención. Instruyendo a los guardaparques en el manejo de un lenguaje adecuado para referirse a una persona en situación de discapacidad y cómo prestar una atención inclusiva, el Servicio Nacional de la Discapacidad realizó un taller a funcionarios de CONAF dedicados a la atención de público. El objetivo es generar conciencia sobre la importancia del turismo sustentable e inclusivo en la región, entregando así un servicio de mejor calidad. Poder generar también mayor conciencia respecto a su rol y responsabilidad en el acceso, en la inclusión de personas en situación de discapacidad, cuando acceden a los parques nacionales, con el propósito también de derribar las barreras existentes, que no son solamente arquitectónicas, sino también culturales y sociales. El guardaparques, además de la gran diversidad de funciones que desempeña, constituye un nexo relevante directo con la comunidad y CONAF, contribuyendo de esta manera al resguardo efectivo de los valores naturales y culturales que contienen las áreas silvestres protegidas y de su entorno local. Yo creo que todas las personas estándar tenemos ese... como de sobreproteger a las personas que tienen discapacidad. Entonces, esto se parte por un criterio, por una empatía en que las personas tienen que darse cuenta que somos todos iguales, que no una discapacidad física pueda minorizar, que esa persona pueda hacer uso de la área que todo el mundo pueda acceder. El fin último, en primer lugar, es que los espacios cuenten con condiciones que permitan la participación en igualdad de oportunidades de personas en situación de discapacidad, que puedan vivir experiencias gratificantes en contacto con la naturaleza, pero de manera segura. Pero por otra parte también es que las personas en situación de discapacidad, de alguna forma, sean valoradas por sus intereses, sus talentos, sus habilidades, más que por los déficits. La normativa vigente sobre inclusión social de personas en situación de discapacidad y accesibilidad universal, además del uso correcto del lenguaje para referirse a una persona en situación de discapacidad, y la atención inclusiva, fueron las tres temáticas que abordaba esta capacitación. Iniciativa que busca la consideración y respeto de los derechos de todas las personas, quienes busquen disfrutar y conectarse con la naturaleza. Bastante humedad en el ambiente en las últimas horas, revisemos de inmediato el pronóstico meteorológico. Estaba en el ambiente en el ambiente de la naturaleza. Hasta aquí las informaciones en Ufronoticias. Siga en la compañía de Ufrovisión, el canal de la Universidad de la Frontera. Ufrovisión, el canal de la Universidad de la Frontera, presentó Ufronoticias.